Hola, somos Scouts de Colombia y estamos aquí en Suecia en el Jamboree Scout Mundial. Vamos a mostrarle por medio de gente de todo el mundo cómo estamos viviendo esta maravillosa experiencia. Es la primera vez que he reunido en el Jamboree World Scout Jamboree y esto es definitivamente algo que no me olvidaré. ¿Y qué beneficio les ha traído venir a este Jamboree? ¿Qué les va a traer a sus vidas? Me acaba de cambiar la vida, me acabo de dar cuenta que el mundo es muy grande y que la tolerancia es importante y el respeto para que podamos trabajar juntos es necesario. El lema del Jamboree es simplemente escultismo, ¿en qué lo han reflejado? Bueno, solo hay que ver todo cómo está montado. Hay muchísimos Scouts y se nota que no estás en un campamento normal, se nota que aquí todo el mundo sigue los ideales. ¿Y qué beneficio creen que hoy les trae venir al Jamboree? Pues, yo que sé, la interculturalización, ¿no? Ver cómo hacen las otras culturas el escultismo, cómo viven, es muy interesante. Ver que no es todo igual a lo que hemos vivido siempre, que hay cosas distintas. Sinceramente, es como ver que en algunos países parece que no hay Scouts. Pero ya cuando vienes aquí y ves que hay muchísimos grupos, entonces ves que no estás solo. Pues, un poco de lo mismo. Aprendes otras culturas, conoces a gente, socializas. ¿Qué han aprendido en Mensajeros de Paz? Pues, me parece que es un proyecto muy bonito porque tratar de reunir una cantidad de proyectos como la que yo creo que se está consiguiendo, yo creo que es difícil, ¿no? Y además, pues eso, la gente yo creo que se lo está tomando en serio. Cuando voy por la calle ya no veo a gente sin la pulsera y eso está muy bien. Pues, yo pienso que es una buena iniciativa para que todo el mundo sepa lo que es la Paz y que no haya conflictos y, no sé, que es una buena idea, es un buen proyecto. ¿Qué significa la pulsera que tiene de Mensajeros de la Paz? Eso, representa que tú estás intentando inculcarte en el proyecto. Aquí la ven. Los Scouts de Colombia también son Mensajeros de Paz en el mundo.